soy de carne y hueso dale pinche rodo wey ahora no podía ni apretar el botón wey estaba nervioso estaba nervioso el día de hoy como le decía compadre soy yo carne y hueso porque el pinche mi compadre cobra por minuto wey sin llorar y las palabras también hay quien llevar el contero tenemos contero bienvenidos a sin llorar episodio que estamos 235 y el día de hoy tenemos un invitado no es normal es un fuera de serie ya lo conocíamos de tiempo atrás o de atrás tiempo mejor porque era la historia de México vino Choa y le dijiste lo mismo a Choa ni en pedo a Félix Fernández también le dijiste no sabía que era portero Félix Fernández el conejo es lo mismo Jorge Campos con nosotros querido Brody ¿cómo andas? bien bien muy contento la verdad es un barbero ya me di cuenta a todos le dicen lo mismo especial es un norma bueno el agente el encargado de negociar la llegada del Brody a sin llorar una vez más fue el señor Trujillo señor Trujillo ¿cómo le va? buenas bien 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 se nos fue todo el presupuesto ya en esta entrevista del año wey o sea que ya después ya no pidan nada por favor pero este bien 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 contento de estar aquí va a ser bastante interesante escuchar a Jorge en los distintos conceptos y en los temas de actualidad que se están dando en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial sí sin lugar a dudas señor Laguna ¿cómo está? muy bien muy bien muy contento siempre un privilegio con Jorgito y ustedes saben que yo siempre he dicho que para mí y lo repito públicamente es el mejor portero en la historia de México me chupo un huevo con los demás con Larios con la chingada yo sé que a él le gusta mucho Larios yo me quedo con Jorge Campos un placer Jorgito bueno gracias señor yo usted se queda con Jorge Campos y yo me quedo con Pablo Larios y bueno cada quien agarra su claro a su mero mole a su mero mole y por último y no por ello menos importante hoy en un día ¿cómo decirlo? un poco nostálgico mi querido emperador este pues con noticias que compartir pero qué gusto tenerte por acá no sé si va a ser el último episodio con nosotros pero pero va a ser padre esta dinámica tenerte aquí en Sin Llorar así es Rodo qué gusto saludarlo a mi compadre a darle las gracias porque ya último capítulo que creo que ya voy a estar tengo ahí un nuevo proyecto y bueno pues despedirme de toda la gente sin llorar ahora sí que los agarré de sorpresa pero pues bueno lo quería decir así a este que lo grabaran y despedirme de toda la gente pero pues a mejor más adelante estaremos ahí en algún capítulo no ya no compadre ya no ya no gracias mariano eres un grillo si no lo saben el querido emperador nuestro salón de la fama amigo por supuesto de señorar y Fox Deportes va a integrar el cuerpo técnico de Jaime Lozano a partir de que es a partir de mayo emperador así es sí 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 y tanto que mira John me promovió y mira ahí ya se lo escucharon escucharon y me dijo en serio qué buena sorpresa controlaste a pinches grillos del 90 y ahora necesito control esa costa selección no mames pinche emperador qué buena onda qué linda sorpresa ya llévanos compadre ya llévanos no porque me van a correr a mí ustedes cabrón oye bro a ver con trabajos me metí me colé obviamente pues tú has sido parte de un cuerpo técnico en una copa del mundo pues qué le espera al emperador bueno lo que no le espera no a ver yo creo que este lo del cuerpo técnico ser parte de un cuerpo técnico y sobre todo de la selección nacional es especial es este algo que todo mundo este queremos que todo el mundo queremos apoyar que todo el mundo queremos estar en cualquier equipo importante siempre ser parte de un cuerpo técnico es diferente es especial y sobre todo la experiencia que tiene Claudio los 1500 millones de partidos que tuvo en la selección ya se habían tardado ya se habían tardado porque creo que gente como Claudio no porque sea mi compadre o que hayamos jugado en Puma o sea de los mejores centrales que ha estado en la historia del fútbol mexicano yo creo que eso es lo que tiene que buscar México ir buscando jugadores que representaron a México que son especiales que son diferentes que pueden ayudar a México sobre todo en la situación que se está viviendo ahorita el fútbol mexicano de este tipo de personas de exjugadores de compañeros de personas leales es lo que se ocupa en un equipo nacional los hago muy modos no yo quería preguntarle porque yo he estado chingue chingue esto la verdad de que por qué no rodearse de ti de Claudio de gente así yo platicaba que lo vemos en Argentina que está Aymar que está Samuel que está Yala que lo vemos en Holanda que lo vemos en Alemania por qué no en México yo no sé yo le decía a a Mariano que Mariano le pareció un poco injusto mi crítica al señor Nishimura creo que es que yo no sé quién es yo no lo vi jugar la verdad que no sé ¿Cómo? Riotta Nishimura sí al otro el español que está con él no sé quiénes son cabrón la verdad que y lo digo con todo respeto no sé si jugaron no es lo mismo que Claudio salga y te grita en la cancha cabrón bueno no cabrón no haz esto a que venga otro que no tiene la jerarquía que tienen ustedes y creo que al Jimmy le podría ayudar no eso ayuda mucho simplemente yo creo que se habló se ha hablado de los procesos que hay de los nuevos procesos o del nuevo proceso el nuevo proyecto de eso se habla John de eso se ha estado hablando hay comunicación eso no se había hecho antes cuántos jugadores o ex jugadores o gente de mucha jerarquía está fuera de o estuvo fuera de la selección entonces eso es parte de la gente que estuvo antes ahorita hay otra hay otra este otro proceso en la selección se está empezando se está iniciando eso es algo nuevo lo que tú dices con mucho respeto sí yo creo que hay hay funciones que hay en los equipos y sobre todo en la selección en todos los equipos del mundo que te ríes pinche rodo güey así le pasa al güey de repente se le cruzan los cables igual es puro choro igual es puro choro pero no sé de qué es yo también estoy sorprendido señor Laguna yo estoy con usted yo no sé no tengo ni idea de qué no tengo ni idea de qué están planeando estas es April Fool's Day el emperador y yo oye es April Fool's sí puta madre estos güey yo no tenía ni idea güey no yo tampoco cabrón pero es que a ver para nosotros es 28 de diciembre nosotros pinche rodo güey qué es eso el primero de abril es April Fool's Day ya me había emocionado güey ya vámonos Jorge yo también güey más que por campos me estaba dando primero me estaba dando pena porque vi a John que casi llora güey yo estaba feliz yo pinche rodo lo que me hace hacer el rodo güey no no pero pero la neta sigue con lo mismo y la neta me da coraje porque me hubiera encantado que fuera cierto porque creo que si alguien se lo merece es el emperador pero bueno nos pusimos de acuerdo al emperador y así como las alineaciones aprendí que compadre que compadre vete mucho dile la verdad me inspiré tanto en hablar si güey no había visto a Jorge tan serio cabrón yo me estaba dando pena al rodo le digo ya güey me escribió en privado en el MPB y dice güey ya me dio pena mejor ya párale ya párale yo ya me había emocionado güey ya me había emocionado pinche emperador mira fue idea mía fue idea mía fue idea mía no se le ha hecho nunca digo groserías compadre te lo mereces oye bienvenidos así llorar bienvenidos así llorar puta madre cabrón me van a invitar güey ya quería llorar yo nunca había hablado tan bien sí güey la verdad seguiremos igual seguiremos igual madre yo tuviste la fortuna de ir a auxiliar con la Volpe y todo pero ya de ahí se acabaron porque no podemos hacer eso pero tiene razón Jorge esto que se está intentando hacer bien mal regular es algo nuevo es algo distinto porque no ha pasado anteriormente y se reciben muchas críticas porque dicen bueno dijeron que el consejo y dijeron que esto y que el otro y que ha pasado y que la Volpe no quiso ir y que después Ricardo dijo no yo sí quería ir el Tuca también había dicho que bueno si yo iba que me dejen a mí luego que lo tome Jaime hubo mucha confusión pero la realidad es que y lo hemos platicado Claudio, Jorge y yo en alguna otra oportunidad el tener un consejo de gente que sabe de fútbol minimiza la posibilidad de cometer errores entonces ojalá y de verdad se pongan manos a la obra esto que hubiera sido genial la verdad que el emperador hubiera llegado yo estaba emocionado pinche emperador no mames que bueno que se va a expectar no wey me hizo raro porque mira primero estaba diciendo entramos y dijo no me han pagado wey porque no me han pagado y dije ya se baja porque para qué le importa los 10 mil dólares que le deben aquí sin llorar al emperador bueno Jorjito Jorjito que piensas vamos a hablar de otra cosa a la chingada a la chingada muy bien yo estoy de acuerdo a la chingada a la chingada ya esto va a salir ya se va a estar todo diciendo lo que dije pero tiene razón no hablo ah las groserías no las groserías se taparon se taparon pero tiene pero tiene razón en las otras palabras que habías dicho en las otras ideas de que es algo nuevo de que vale la pena de que hay que seguir ese camino sobre todo para que crezca el fútbol mexicano yo creo que sí el fútbol mexicano yo creo que lo que se tiene que hacer hoy es un proyecto a largo plazo todo el mundo qué vamos a hacer en el mundial no sabemos qué se va a hacer en el mundial si llegamos inspirados llegamos todo bien no va a pasar nada al contrario vamos a dar otro paso lo que se tiene que pensar es de aquí a 10 a 15 a 20 años ¿me entiendes? yo sé que todo el mundo estás loco sí bueno hay que preparar todo para las nuevas generaciones para los niños que tienen ahorita 10 años para la gente que va a llegar y que va a recibir ese fruto hay que prepararnos es lo que nos criticaron mucho porque hablábamos bien de la MLS cómo estaban construyendo los jugadores los equipos cómo se burlaron de mí se burlaron de Claudio que vino todos los que de ti Mariano que venía bueno de ti todo porque jugabas muy mal jugabas muy mal entonces creo que hay que tomar un gran ejemplo de Estados Unidos y ya lo están tomando con los equipos con cómo están haciendo cómo están formando todos los torneos los jugadores hay que pensar de qué a 10 años no estar pensando de qué mundial no sabemos cómo nos va a ir el mundial no sabemos cómo van a llegar los jugadores en qué nivel van a llegar hay muchos que en un año están en super nivel en dos ya no en tercero menos o al revés Jorge pero hay que cambiar de la liga MX hay que cambiar muchas cosas no hay muchos extranjeros hay muchos extranjeros hay muchos extranjeros y muchos extranjeros que no tienen el nivel para estar en la liga es preferible darle un lugar a los jóvenes a los chavos de 17 de 18 19 años que a un extranjero que con mucho respeto van al negocio los promotores no los jugadores el jugador no tiene la culpa quien lo lleva la verdad ellos aceptan le van a pagar bien yo acepto y voy pero yo creo que ese es el inicio bajar la cantidad de extranjeros que hay la cuota de extranjeros es muy alta entonces los chavos no tienen oportunidad pero a ver rápido en eso y les pregunto a todos estoy de acuerdo con eso pero yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra Inglaterra los equipos o en España pero más en Inglaterra a veces los equipos juegan sin ingleses pero los extranjeros que hay son de calidad aunque sean comunitarios que pueden jugar como europeos o antes ya no pero eran de calidad entonces con el paso del tiempo los chavos ingleses que salieron pues está Foden está Rashford son de mucha calidad pero hubo un muy buen rato en el cual los chavos ingleses no tenían chance de jugar en Inglaterra se fue Sancho se fueron varios Sí, pero Mariano estás hablando de la base de los jugadores ¿no? Sí, sí, sí ¿quiénes eran? Eran puros jugadores de mucho nivel el chavo aprende claro el chavo aprende y crece en muchos aspectos en México no no es el todo no todos son del nivel si todos fueran así yo creo que el joven podría crecer eso es lo que pienso yo no es tanto si hay muchos extranjeros 6-9 perfecto pero no es un super nivel no son de buen nivel claro claro pero yo creo que aquí compadre bueno y nos tocó vivir mucho tiempo en la selección siento yo que que la la federación y la Liga MX deben de estar bueno el tema de la selección de la mano ¿no? o sea en el tema de decir la Liga MX reducimos la cantidad de extranjeros para beneficiar a la selección dale prioridad a la selección porque cuántas veces nos pasó que algunos equipos negaban a sus jugadores cuando no los querían prestar y cosas por el estilo y luego yo me acuerdo que se implementó que dijeron no le van a dar se le va a dar prioridad a la selección y no importa el equipo que sea y luego otra vez se les vuelven a quitar ese reglamento y vuelve a pasar lo mismo y así es este y seguimos batallando ¿no? con ese tema porque yo siento que la selección no tiene la obligación de formar jugadores o sea tienes que llamar a los mejores tienes que o sea los que tendrían que la obligación son los clubes ¿no? y dale sí, sí, sí y ahí ver de qué manera puedes producir más jugadores para beneficiar la selección porque si yo ahí sí veo ahí sí yo también digo no tiene la culpa los federativos de la selección ¿no? para formar jugadores está Andrés Lilín y yo ahora veo que creo que están haciendo escauteo por todo el mundo pero tienes que canalizarlos a un club ¿no? para poderlos llamar y darle seguimiento entonces si no está fácil yo creo que no está fácil pero no sé y te iba a preguntar eso si seguían con el tema del consejo o ya quedó olvidado ese tema no sigue sigue ahí yo he tenido algunas reuniones he hecho en algunos comentarios lo mismo que ustedes dicen y sí está en proceso todo lo que tú dices la selección o la federación no está para formar jugadores no está bien para para escautear jugadores y eso deben de encargarse los que están ahí en 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 selecciones este este menores nacionales en todas las categorías y bueno hay que buscarle por todos lados hay que buscar si el abuelo el bisabuelo y todo ya vemos a chivas a chivas antes no se permitía nada de que si nació tenía que nacer en méxico no bueno ya están buscando la posibilidad y eso es bueno y y ver el futuro compadre porque siempre no no quieren arreglar el fútbol de mañana para mañana eso es lo que viene que has visto en el fútbol de estados unidos que han hecho bien jorge y todo hablamos de hablamos de procedos digo tú tú conoces aquí cómo es la estructura del fútbol en estados unidos y y conoces también cómo es el fútbol mexicano entonces para que la gente también entienda de de que no estamos tirando humo al mencionar oye estos cuates lo están haciendo bien por qué no tomar cosas que ellos hacen bien mira este yo creo que es un gran ejemplo no este hubo hubo procesos en la selección de estados unidos y lo hicieron muy bien sacrificaron algunos mundiales infantiles juveniles todo por los procesos que que llevaban no les importaba si perdía si ganaba ellos estaban pensando en en 10 años en 15 años en 20 años y lo y lo y en méxico no en méxico quieren arreglar un día para otro queremos arreglarlo ya no te preocupes mañana llamamos a fulano no hay no hay esos jugadores que tienen ese proceso porque los clubes no los pueden meter tú te vas entrenador compadre hoy en día te vas entrenador al equipo que tú quieras vas a arriesgar todo no vas a meter a jóvenes de 17 años porque te van a correr te van a correr al tercer partido allá no te aunque te digan no juegatela con los chavos juegatela con los chavos el dueño el presidente el vicepresidente no le gusta perder y creen ellos que tú vas a arreglar el mundo en una semana y no es así en Estados Unidos tú ustedes nosotros vivimos acá ya ahí vamos 15-20 años viviendo y ven los procesos ven como le hacen desde los niños desde los jóvenes desde los high school en el college hay reglamentos hay reglas para darle formación a los chavos compiten aprenden a competir no es de que yo agarro a los mejores 10 jugadores y ya este club es mío y gano gano pero no te sirve de nada ganar cuando tienes los mejores pero te enfrentas a puro equipo débil porque te llevaste a los mejores todo está balanceado ustedes mismos lo saben tienen hijos tuvieron hijos tienen acá los mandaron estuvieron en todas las divisiones y hay reglamentos que no se pueden y que te hace crecer te hace crecer mucho más la mentalidad de acá es totalmente diferente entonces yo creo que este este nuevo proceso esperamos que que lo apoyemos que estemos ahí con ellos en todos los aspectos porque porque ya perdimos ve lo que es hoy Estados Unidos Estados Unidos es un equipo que juega muy bien al fútbol entonces no hay que sentirnos mal de que no ya nos ganó otra vez porque la rivalidad bueno a todos nos duele perder y más contra Estados Unidos a ellos también cuando te acuerdas compadre que veníamos y les ganábamos y yo me quedaba acá en la liga a jugar y luego estaban enojados también te molestaban no les gusta perder claro pero bueno este creo yo que el fútbol así es ellos ellos revolucionaron todo han crecido en todos los aspectos y es en todo porque tú vas a ver aquí un estadio que hicieron para el fútbol apenas y está mil veces mejor que en México que en México tenemos mil millones de años con el fútbol y no podemos hacer algo para el fútbol el que nos da todo nos va bien en todos los aspectos es increíble que un estadio de college esté mejor tenga mejores instalaciones que realmente un estadio de fútbol en México que el de Juárez que el de Bravos claro por ejemplo ahora perdón Johnny rápidamente y les pregunto a todos para que opinen a veces cuando yo digo hay que voltear a ver a Estados Unidos hay que imitarlos me dicen que chiquito piensas hay que pensar en Inglaterra en España en Italia en Alemania están muy lejos ustedes que opinan valdría la pena el tomarnos una píldora de humildad y decir pues si ya nos superaron a ver vamos a vamos a preguntarles que están haciendo o seguimos con nuestra no no que se vayan al carajo y nosotros vamos a preguntar a España y agregarle Jorge a la pregunta si está haciendo algo de veras en México tú crees que se está haciendo algo pues mira ahorita yo creo que porque cada cuatro años hablamos cada cuatro años hablamos de que nos fue mal el mundial y viene el nuevo proceso hubo cambios hubo cambios tuve la fortuna de ir a hablar estamos hablando y he hablado yo ya sabes cómo soy compadre me meto a la grilla me encanta y se ve algo el tema es que se apoye este proceso ese es el tema que luego vienen los dueños viene la prensa viene todo todo hay una presión ahorita perdimos la final no perdimos en cuartos ni en semifinal perdimos la final con uno de los mejores equipos que hay ahorita en la CONCACAF entonces ya hay un escándalo ya queremos correr a Jimmy ya queremos poner al otro tú quieres correr a los auxiliarios hay hay este puestos y eso se está incrementando lo están lo están viendo lo están analizando entonces hay que apoyar a nuestro entrenador joven hay que apoyarlo ves Argentina cómo le fue con el entrenador joven que el segundo tenía preparación no tenía nada ahora es campeón del mundo que no sabe porque siempre hay expertos que hablan los que entrenaron los que fueron a la selección los que no tuvieron los que no saben de fútbol los que no jugaron son expertos o nos creemos expertos porque también me entra de repente ay no es que pulano es que yo jugaría así yo cuando llega el momento hay que estar ahí hay que sentirlo y hay que este ver al jugador que le pasó se desveló se enfermó su hija su hijo su esposa se pelearon hubo problemas qué pasó no sabemos qué pasó entonces yo creo que es momento de crecer en este mundial cómo nos va a ir no sabemos es que ya estamos perdiendo todavía ya estamos diciendo que vamos a perder todavía no jugamos el primer partido de Copa América estamos diciendo que no va a ir mal ni jugamos y ya estamos perdiendo 3-0 este nos va a meter 3-0 aquí nos va a meter 3-1 este empatamos pero no pasamos porque no pensamos que jueguen los chavos o que jueguen la mitad chavos la mitad o todos chavos y que tengamos estos 4-5-6 partidos que va a haber para fogueo de esos chavos que nos ganen que nos ganen no importa a lo mejor hasta ganamos a lo mejor ganamos más a veces se gana a veces se gana más en otras cosas cuando pierde cuando nos metió 5-0 Claudio quería llorar en su primer partido sin llorar emperador si te los metieron a ti dile yo estaba yo estaba a la banca y volteaba a menotti y volteaba a menotti los ángeles en el coliseo fue ¿te acuerdas? sí ¿cómo nos acabaron? nos criticaron no pasa nada hay que aguantarse hay que aguantar hay que hay que sentir eso porque nunca nunca a veces no sentimos a veces estamos en una zona donde ganamos un partido dos partidos estamos calificados para el mundial estamos en una zona fácil de confort entonces luego los patrocinadores la gente todo el business en México muchas veces pensamos más en el negocio que en lo futbolístico y eso yo creo que hace mil años nos perjudicó entonces o nos sigue perjudicando y todo creo yo que si a medida de que vayamos sacrificando un poquito más el dinero que lo deportivo vamos a ir creciendo cuando entendamos eso y que llevemos a Claudio a la de auxiliar te digo muy mudo John no 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 me quedé me quedé pensando casi lloras casi lloras John estás bien estoy emocionado lo peor de todo es que llevo dos hoy llevo dos hoy en México viralicé un pedo en otro podcast por andar de graciosito no hagas mamadas pinche rojo yo dije Carlos Vela ya tiene nuevo equipo se va a rayados de Monterrey y wey en el podcast empezaron a creérsela pero no sabes el desmadre que armé porque aparte no armé el desmadre como tal porque yo dije esto y al final del video el clip que pusieron dije happy apple fool's day cabrón y nadie entendió nadie entendió no 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 medios la retomaron medios la retomaron como su información propia deja tú citarme amigo al podcast la tomaron como su información y la dieron exclusiva viene Carlos yo así de no ves esos son los medios que critican a la selección nada más quería hacer este paréntesis porque dices cabrón o sea no puedes neta verificar la información o sea no por la inmediatez por el querer dar la nota somos huevones no y queremos darla primero pero es muy poco profesional eso Jorge o sea al final estoy compadre ni me habló claro ni un mensaje nada lo tengo en mi nómina de auxiliar es más como no nos dijo ya vamos a empezar a reventar a la selección que pierdan yo creo que Claudio no está bien para que vaya perdón John perdón nada más no no está bien está bien es increíble los medios en México la verdad es increíble el otro inventa notas y las ponen en primera plana y la agarran de ahí todos y se hace un desmadre pero mira como dice Rodo se puede aprender algo de esto que todo mundo aprenda como que tan fácil es manipular la información en algún momento lo quería hacer como ejercicio pero dije puede ser muy delicado puede ser muy peligroso al final termina siendo un ejercicio yo tengo unos screenshots de todos periodistas medios de comunicación la cantidad pero o sea de verdad que dices no puede ser no puede ser y en manos de ellos está el periodismo entonces así como experimento sin quererlo hacer salió algo que dices güey o sea se volvió trending topic en México es un punto negativo los medios de comunicación no generalizo sino la línea tal vez de los medios de comunicación en México para la selección surfer de que pateó el chaquito la hielera y nos aventamos un programa entero explicando por qué pateó la hielera no hablamos de fútbol no hablamos de que si por qué juega por qué no juega le dimos mucha importancia a todo eso y parece que estamos esperando y digo estamos esperando porque trabajo en los medios a que a la selección le vaya mal para decir sí Johan Vázquez es re malo Edson también y este también y es la peor generación no tiene nada de talento ¿por qué seguimos comiendo de eso? ¿por qué los medios seguimos comiendo de eso? Yo creo que pienso que es la preparación la preparación que la educación periodística que debe haber o los periodistas no sé si en México normalmente yo creo que lo negativo las notas es lo que más se ve es lo que más vende si tú dices ah mira estaba visualizando el balón y el chaquito le pegó pero pues se equivocó porque era era la hielera pero él estaba tan metido en su cabeza que era una pelota un balón y le quiso pegar estamos viendo o hacemos una historia una telenovela o hacemos mil cosas ¿por qué? porque pues es lo que vende el día de hoy claro no vende de que ah mira qué bonito le pega el goleador el mejor jugador que tenemos ahorita en México ah mira lo está haciendo muy bien siempre 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 vemos este lo negativo ¿no? nunca vemos lo bueno a menos que te mueras compadre cuando te mueras compadre cuando te mueras eres re bueno claro te hacen homenajes pero en un día güey ya te olvidan güey ya te olvidan qué buen portero era este sí este sí salía ¿no? este sí salía este sí salía jugando con mi compadre se me murió mi compadre que Rafa Márquez ni que nada mi compadre estoy llorando ay 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 tenemos dos dos leyendas del fútbol mexicano acá desde su perspectiva y teniendo como comparación su generación ¿hay liderazgo o falta liderazgo en esta selección nacional mexicana? mira en general en general no es que falte simplemente este yo creo que este en todos los equipos debe haber líderes ¿no? y en todos los equipos hace falta son pocos ¿no? hoy es difícil no sé por qué que se vea liderazgo entonces no es que le falte a todos ¿no? o a las generaciones creo yo que eso del de ser líder no necesitas a veces el gafete para ser un líder dentro de la cancha ¿no? eso te lo ganas en el grupo y no necesitas sacarlo a a toda la prensa porque como quiera te van a tú María no eres el primero que hundes y yo los hundo son los primeros el rodo el rodo mentiroso no, no, no el rodo inventa notas el liderazgo se lo ganan entre ellos yo siempre he dicho porque a veces hay gente que necesita el gafete ¿me entiendes? no debe ser para afuera es entre ellos claro es entre ellos y si hay liderazgo pero hay veces que que el equipo pues no anda no no este no camina y es normal a veces que no se puede a veces que te superó el rival a veces que que no encontraste la manera y y creo yo que este muchas veces hay que sacar eso el liderazgo en el momento los momentos difíciles cuando tiene que salir y es en el grupo ahí como mi compadre y no por hablar bien o mal de mi compadre a veces él hablaba con cada uno que era el capitán a veces no era capitán a veces le daban el gafete a otro pero él hablaba con este con aquel perdón compadre pero era muy grillo y y y y y nadie sabía nada pero él lo hacía adentro pero era entre nosotros no decía bueno habla con aquel habla con pulano habla con vengana papá porque porque eso se lo ganaba dentro de la cancha y a veces no le daban el gafete lo tenía otro entonces este creo yo que eso lo tienes que sacar el liderazgo el orgullo el todo tienes que sacarlo en los momentos difíciles por eso estás donde estás y eres quien eres no creo que no no porque siempre criticamos o hablamos de este no va este no tiene que ir porque va porque no va siempre nos metemos en la lista de quien va y quien no va eso es la decisión del técnico yo complementando lo que dice mi compadre es el digo creo que los entrenadores o los mismos directivos tienen que fomentar el liderazgo y hay diferentes tipos de líderes lo que dice mi compadre nosotros nos peleamos o sea nosotros no queríamos el gafete de capitán y como dice otros se sentían bien con el gafete y todo y bueno pues órale con que respondas en la cancha mira ahí está el gafete pero juega bien pero juega bien claro y el técnico mismo lo va detectando no decir ah mira este hay que darle el gafete porque se siente muy importante o muy líder no ok pero había líderes para arreglar incluso hasta premios no o sea para hablar del tema todas estas todas esas situaciones a nosotros nos tocaba cosas de de dentro de la cancha cosas tácticas no por ejemplo decíamos sabes que no sabemos leer bien el juego tratamos de orientar al compañero pero insisto esto te lo tiene que dar el técnico no o sea creer en ti tener un grupo de líderes porque si no lo tienes la verdad estás pero a lo mejor a lo mejor no se quieren comprometer Claudio esta selección como preguntaba Mariano como ves lo de los líderes es que necesita estar dentro de ella para saber porque hay también jugadores que por ejemplo eran uno uno creía que eran líderes pero ya viéndolo estaban ellos hacían bien su trabajo en la cancha pero no se querían meter en cosas por ejemplo de arreglar premios no se querían meter en hablar con el otro compañero pelearse a mí dame indicaciones yo traigo bien mi trabajo ok perfecto y había un grupo de grillos que éramos los que estábamos ahí tratando de arreglar la situación pero insisto con la comunicación con el técnico porque la autorización sí la autorización finalmente del técnico porque hay algunos técnicos que de repente se la jugaban con otro grupo y bueno era válido ¿tú qué lectura le das a esta selección Jorjito? no mira yo creo que no va mal yo estoy pensando en el mundial yo estoy pensando en el mundial porque va a ser en casa y yo creo que esto se debe de ir arreglando hacia el mundial nuestro objetivo debe ser el mundial porque es en casa tenemos que ganar todos los partidos tenemos que ir lo más adelante que se pueda tenemos que preparar al equipo a los jóvenes a todos y el que quiera jugar que juegue y el que no yo creo que ahí tiene que apoyar también la federación los equipos que no vaya que no se presente porque como dice muchas veces no nos damos cuenta pero hay jugadores que no están contentos hay jugadores que no quieren venir hay jugadores que no les gusta o no les gusta la posición o no se quieren no se comprometen hay mil cosas que pasan que como dice mi compadre hay que estar adentro pero este equipo hay que prepararlo faltan dos años falta mucho todo el mundo ¿qué vamos a hacer en Copa América? pues no sabemos no sabemos qué va a pasar a ver si te dan a escoger Mariano no perdón este Rodolfo y John si te dicen prepárate bien porque vas a ganar Copa América o Copa Mundial ¿qué quieres? Copa del Mundo Copa del Mundo todos queremos la Copa del Mundo no estamos ahí nosotros ya pasó nuestro tiempo mi compadre Mariano y queremos que México por lo menos gane algo te llegue a la semifinal o a final de una Copa del Mundo yo creo que vamos a estar hasta llorar ¿por qué? porque no pudimos conseguirlo nosotros no se pudo pero somos mexicanos aunque vivimos fuera de México estamos esperando a ver cuándo y a ver cuándo pero como no se hacen las cosas como deben de ser quieren ganar ahorita todo el mundo está hablando Copa América ¿qué pasa si mañana por ejemplo sale Duilio Davino y dice a ver hemos decidido que la Copa América la vamos a usar como fogueo nuestro objetivo secundario es ganarla o no es nuestra prioridad ¿cómo crees que lo tomarían? ¿ustedes cómo lo tomarían como medio de comunidad? perfecto yo haría eso yo perfecto acuérdense de la Copa del 98 se fueron todos los sub-23 ¿te acuerdas compadre? que nosotros y tú Bolivia ¿no? Bolivia apoyarlos no pero iban todos ellos siempre todos lados iba mi compadre de grillo siempre y los coordinaba los llevaba los echó a perder los echó a perder en otro sentido pero los fogueo bien claro llegaron fuertes llegaron bien fogueados esos chavos y se perdieron esto y los castigaron los castigaron los querían castigar seis meses porque no les querían pagar un premio y que no sé qué y no fueron no sé a dónde y se enojaron espérense ahora van a castigar a los futuros en lugar de que espérense de qué quieren de esto y esto hoy yo llevaría puro jóvenes y verlos cómo reaccionan no me importa si me meten 3-0 4-0 5-0 3-2 3-1 lo que sea quiero ver a estos jóvenes cómo se comportan contra Brasil contra Argentina contra Uruguay Paraguay lo que me enfrente porque de perdida vamos a tener que cuántos 4-5 juegos con los de preparación si 5 5 mínimo metelos yo ya conozco a los a los a los a los grandes ya jugaron dos copas del mundo con 6 partidos 6 partidos en total mete a los chavos de 20 años de su 23 que si les va a costar claro que nos va a todos cómo temblábamos compadre cuando la primera de esto nos llamaron a la selección es normal sí claro claro vas agarrando experiencia y si yo lo que yo decía que en el tema de los partidos amistosos ahí es donde puedes probar a los a los futuros jugadores por ejemplo esta sub 23 que hay jugadores muy interesantes que le ganaron que ahora que se enfrentaron a Argentina que perdieron uno y ganaron el otro el segundo partido eso son los que puedes llamar porque es una buena idea ¿no? y aparte le quitas la presión a todo mundo siempre y cuando acceda también la cabeza de la federación porque acuérdate que por promoción cuando han llevado a selecciones B o alternativas a Copa América cuando se competía en Copa América y pues no pasaban de la fase de grupos como puteaban y puteaban al entrenador o sea pero por eso yo decía que salga Duilio era porque la prioridad era Copa federaciones ¿no? porque era Copa Oro entonces tenían que partir en dos a la selección yo lo veo bien Mariano o sea al final porque no tienes juegos olímpicos no puedes probar estos jugadores en un escenario que les podría entre comillas corresponder en el sentido de la edad competencia con límite de edad acá es tu única ventana y si quieres tener un abanico más amplio de jugadores esta es la oportunidad inmejorable y ahora tampoco se trata de que vayan todos no es oportunidades por darlas porque por ejemplo Omar Campos Marcel Ruiz Ambriz Huescas ya hay jugadores que están con Ambriz es entrenador ya no juega el otro perdió ayer hizo así y se tiró para atrás esta matada Nachito y tú le decías que no se tirara atrás como ustedes no hay defensas o medios saludos que si les mando un platito mi mujer dice ah por favor era el tal inmortal precitas con crema la comida mi amor mi amor la comida que te gritaron compadre cocínate cocina cocina tú cocina tú le dice cocina tú perdón mi amor ahorita voy a no me regañes estoy al aire hay jóvenes muy talentosos chupando tranquilos por ejemplo está Marcelo Flores que no sé qué piensen ustedes que a lo mejor se infló mucho el globo y después dijeron no es tan bueno pero creo que ahora se ha estado viendo bien en Tigres Lainez por ejemplo que regresó de Europa y que regresó más o menos pero ahora lo está haciendo bien en Tigres Omar Campos o sea creo que si hay una generación o Campos con el puro apellido tiene que jugar no o sea hay una generación buena y es buen jugador aunque está Gallardo y está Arteaga eso sí valdría la pena creo yo llevarlos porque hay otros en la Sub-23 por ejemplo Juárez el Central de América que me parece un buen jugador pero que creo que no está por ejemplo a lo mejor para ser llamado a selección mayor a lo mejor llama al Toro Guzmán que no es Sub-23 pero que también es joven yo sería de esa idea de que saliera saliera a la cabeza claro y que dijera a ver a Copa América y estos amistosos vamos a utilizarlos para darle oportunidad a la próxima generación y la gente y los medios vamos a criticar seguramente pero habrá que aguantar sí seguro si nos meten cuatro va a decir no que llamen otra vez a Chucky y a Héctor Moreno porque así somos o sea el medio busca que criticar más que apoyar pero creo que estoy de acuerdo con ustedes es momento de hacer unión y darle oportunidad a estos chavos porque si no va a estar difícil yo escucho llévate a dos o tres de experiencia a lo mejor pero a quien llevas de experiencia emperador no por eso digo a lo mejor es que también tienes que ver el tema Andrés ya va Andrés dijiste no we llévate a Claudio Andrés y a Rafa Márquez los que iban siempre a Claudio a Campos no pues así nos traían no compadre llegamos de la Copa América y órale a la Copa Oro y luego otra vez Luis García ahí va Luis García todos los la columna Ramón Ramírez en la Copa Oro me acuerdo que el Capi Perales Nacho Ambriz Sague ¿no? Saguito también esa es una buena ¿hoy tenemos columna vertebral en México? pues sí yo sí lo veo sí pero sí pero está lesionada una fractura en la quinta vértebra oye Jorge Jorge yo siempre he dicho que desde el desde el que será 93 bueno voy a poner a Larios también desde el 86 desde el 86 para acá no hemos tenido pedos de porteros nunca nunca y no vamos a tener ¿y ahora no hay pedo? no vamos a tener ¿por qué? el tema es que nos equivocamos los porteros te hablo como porteros nos equivocamos tantito y siempre como nunca tenemos problemas este nos equivocamos tantito y luego empezamos ¿no? es que el portero es que es que no es el tema no es el nunca ha habido problema en la portería y mi compadre lo sabe y se ha dado cuenta y hemos platicado ¿no? el tema es de que no concretamos este hay dudas entra uno entra otro cambia cambiamos de entrenador cada cada tres meses cada año cada dos años cambia todo y otra vez a mí no me gusta este por el sistema yo creo que no tenemos un sistema que tú digas tengo 20 años con este sistema entonces todos juegan diferentes sistemas en los equipos pero llegas a la selección entrenas domingo que bueno que ni entrenas el lunes nada más corres te recuperas el martes un poquito y el miércoles ya a jugar entonces este el tema muchas veces es esto es de equipo no es un solo jugador no tenemos no tenemos aún a un Messi no tenemos no tenemos un campo no tenemos un clavio pero tenemos un equipo y esto es de equipo ¿me entiendes? siempre va a haber el jugador ese que hace magia pero eso déjase a los que son campeones del mundo nosotros todavía no tenemos eso y yo creo que en esas cosas nos equivocamos muchas veces todos ¿no? porque ¿te acuerdas cuando compadre que veníamos en un proceso de la 93 y llegamos al 98 y cambiaron de técnico del 94 del 96 97 si no del 97 y el 95 salió Miguel Mejía Barón llegó Bora y luego nos calificó lo corriste y metiste a Manolo en la puente así se hacen los chisles lo corrí porque tú me dijiste que lo corriera claro sí es cierto tú eras tú eras el grillo aquí bajita el líder que cambiaba los laterales el que sembraba los laterales él sembraba la semilla él ponía todo y él decía compadre tú hablas muy bien y te comunicas con todo y te llevas como jefe ok yo tengo que seguir a mi líder aunque no trajera el gafete aunque no trajera el gafete no traía el gafete pero parecía que traía dos a ver Alemania 2006 Claudio tú estuviste parte de esa selección Jorge tú estuviste en el cuerpo técnico yo veía ahorita el roster que tenía Argentina y tenían a Haynes tenían a Sabiola tenían a Messi a Riquelme a Crespo este Ayala Scaloni Riquelme Aymar o sea muy buenos jugadores de fútbol quizá técnicamente mejor que los que tienen ahorita México le compitió que vieron en ese partido y por o sea porque si es posible competirle a las grandes potencias porque hay muchos que dicen no pueden y yo lo vi ahorita en el amistoso contra Alemania creo que si pueden competir este como lo ven ustedes que perspectiva le da ahorita que ven no sé de ese partido en el casete pues bueno yo me voy a adelantar un poquito yo siento que justo hablando de los procesos que decía mi compadre todos esos procesos no se cortaron hasta el 2002 que Javier Aguirre va de emergente y después llega Ricardo Lavolpe y tuvo cuatro años para trabajar y debió haber seguido sí la verdad porque ya estaba bien identificado a lo que jugaba el equipo o sea el que iba a la selección o sea mi compadre no me dejará mentir o sea como Lavolpe es un obsesionado de lo táctico que muchas veces se volvió un poquito fastidioso no pero pero la verdad que todos los movimientos o sea todo era muy mecanizado ya todos entendían perfectamente lo que se tenía que hacer y bueno ya después de la calidad también de los jugadores creo que esa selección tenía mucha calidad incluso de ahí se fueron fácil unos seis ¿no? a Europa que de ahí saltaron y se le compitió muy bien a esa vez contra Argentina lamentablemente hubo los cambios fueron más por lesión que por lo táctico ajá y Argentina se hizo los cambios un poquito más buscando cambiar ajá buscando cambiar lo táctico que entró hasta Messi ¿no? de cambio pero sí se le compitió al tú por tú y nuestra época también le competíamos a Brasil Argentina el tú por tú en base a trabajo la verdad en base a trabajo por eso yo siempre digo el técnico tiene la verdad tiene que ser un buen líder para transmitir bien las ideas de jugar a lo mismo de no estar cambiando ¿no? como tu compadre Juan Carlos Osorio que yo no estaba de acuerdo que rotaba y rotaba y no rotó la mera hora y perdimos no bueno quien tiene sus formas pero yo no compartía esa idea y luego con el Tata pues todos vimos que los últimos dos años fue prácticamente un fracaso ese proceso Jorge merecía continuar ¿cuál? pero de la 2006 de la el hubiera el hubiera siempre hablamos en México siempre es el hubiera el hubiera yo creo que hoy es el momento de cambiar todo y pensar en 10 años nosotros aquí decimos Jimmy 20-30 nosotros así decimos los mundiales ¿por qué no? ¿por qué no? ir a apoyarlo ir a arroparlo con gente de experiencia ahorita que ya está Claudio ahí con él claro claro no es que va a llegar el mundial México va a quedar en el lugar que sea y cuál va a ser la primera reacción cambiar al entrenador empezar de cero entonces John siempre ha dicho ¿por qué pensamos llegar al mismo lugar si hacemos las mismas cosas? este digo palabras más palabras menos pero o sea aquí se tiene una oportunidad de tener un gran aprendizaje de esta primera copa del mundo y seguir trabajando y aquí sí literalmente seguir trabajando porque hay muy poco tiempo lo que tienen los entrenadores en selecciones no y yo siempre digo Jorgito ve Alemania no avanzaron en Rusia y no cambiaron técnico The Champs sigue en Francia Southgate sigue en Inglaterra o sea yo digo ¿por qué no seguimos esos pasos nosotros? ¿por qué no dejar al Jimmy? no están chingando cada partido Greg Berhalter en Estados Unidos sigue en Estados Unidos claro ¿no? y hubo una época que andaban muy mal y no jugaban mal y no tenían los jugadores simplemente se la rifaban y ¿qué mundial no fueron? al de al de Rusia 2014 el de Brasil al de Rusia perdón sí al de Rusia al de Rusia al de Rusia no fueron y después nombraron a Berhalter y ya de Ioka pero se la jugaron ahora sí con los procesos y dijeron a ver no vamos a ir acá o no fueron no tuvimos la oportunidad lo que tú quieras pero ellos siempre hablaban de de los procesos y de lo que se está haciendo con los chavos y aquí estamos y lo hemos visto ¿no? ¿qué es lo que hacen? los mandan para acá los mandan para allá siempre todos los chavos ve los jugadores en México lo que dice Mariano Lainez o el que tú quieras que viene de Europa viene diferente y juega diferente y después agarra otro ritmo simplemente que se vayan uno o dos años los chavos no estoy hablando de los que ya están grandes entonces creo yo que ese es el camino de jugársela hoy en día con los chavos jugar algunos chavos y complementarlos con los que van a llegar al mundial no todos llegan al mundial oye Jorge cerrando un poquito el capítulo ya de selección mexicana porque digo nos la pasaríamos aquí mucho tiempo me interesa saber mucho tu opinión respecto a si se ha desvirtuado un poquito la posición del arquero si hoy se exagera como portero en jugar bien con los pies en intentar salir en intentar construir y si hoy el arquero de repente se le juzga más porque es que es malo con los pies y puede ser un extraordinario atajador pero es malo con los pies y no se le considera un muy buen arquero mira yo creo que el fútbol en general ha cambiado se ha revolucionado muchísimo en todas las posiciones ya el lateral izquierdo no nada más tiene que marcar tiene que avanzar tiene que driblar tiene que hacer el todo y el y el del portero cada día cada año se nos complican más le complican más ¿por qué? porque quieren más espectáculo hoy en día el portero que no juegue bien con los pies no existe y tú lo ves el fútbol moderno viene pues desde Europa todos copiamos ¿quién es el mejor equipo que juega el fútbol hoy en día? el Manchester City estamos de acuerdo Guardiola lo hizo en el Barcelona hace qué cinco o siete años ¿no? lo hizo en el Bayern lo hizo lo está haciendo ahorita y ese es el modelo del portero de hoy ese es el modelo que todo el mundo quiere he hablado con algunos jugadores me dicen no es que el peor allá la sabe jugar la sabe tocar entonces en México dejamos de formar porteros no es que sean malos o no buenos no con mucho respeto las fuerzas básicas no sabemos formar porteros porque llevamos veinte años así o treinta años este no es que yo sea la octava maravilla yo era delantero me pusieron a la portería me atraía la técnica y dije cambiaron el reglamento lo hablé a FIFA le digo oye cambian el reglamento porque los porteros me están llegando ya ya es para mejor que yo vamos a cambiar todo y boom es para mejorar el fútbol hoy en día es eso en México no estamos formando porteros la verdad estamos pensando más en otras cosas que en formar entonces la metodología por eso digo y pronto voy a tener una academia de porteros la metodología es lo mismo lo que yo había alegado con algunos equipos no, a ver que está mal lo que dicen no estoy mal nómbrame un portero que juegue bien con los pies no hay entonces creo yo que nos hemos este los 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 entrenadores de porteros no han cambiado la metodología porque yo he visto que toda la metodología del entrenamiento del coach del defensa del delantero ha cambiado porque la de nosotros no ha cambiado la de la portería buen punto ese buen punto claro claro quien es tu termina termina no, no yo digo ahorita que estoy entrenando aquí a dos o tres porteros no entrenando le estoy dando una metodología totalmente diferente son diferentes cuando apenas llevan dos años entrenando yo digo wow no es que yo sea la octava maravilla simplemente hay que cambiar la metodología acabo de ir allá con el Atlante el gancito le fui a hablar con él te quiero de coach en un futuro no yo todavía no me voy a retirar dice no te quiero para dos años no te quiero ahorita ese chavo sabe jugar el área sabe perfilarse sabe te juega bien con los pies entonces creo que la metodología la han hecho muy mal de la 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 de los porteros y hoy en día tuve un portero de México el que me digas saca a Nahuel nada más y a Volpi que más o menos son los que andan ahí el otro el de Montereste ¿cómo se llama? Andrada Andrada y los demás de otorpe ese cabrón con los pies pero arriesga entonces hoy en día el entrenador no te deja que el portero arriesgue tírala tírala y otra vez se viene tírala y otra vez se viene apúrese que se me está acabando la batería creo oye ¿quién es tu portero modelo hoy? o sea si tuvieras un equipo y te dicen puedes contratar cualquier arquero del mundo ¿a quién llevas? Onana ¿a Onana? ¿por qué? Onana ¿por qué Onana? ¿encima de Ter Stegen? me estás preguntando ¿a quién contrae eso? es que voy a ser tu auxiliar yo te diría yo te diría lo vas a dejar ahí no te metas ahí no te metas ¿por qué Onana? te vas a arreglar las defensas no me metas con los porteros ¿por qué Onana? no compadre Onana no mames no párese wey ¿por qué Onana? me estás preguntando porque yo sé de porteros yo también me gusta Onana pero explícanos ¿por qué? ¿qué es lo que te gusta de Onana? sale jugando no regala la pelota tan fácil la sabe tocar la sabe oye es increíble increíblemente es más importante tocarla con los pies para salir jugando ahora yo cambio a mis medios cambio a mis a mis delanteros porque no la meten claro claro sí 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 mira Onana yo pensé que me ibas a decir Ter Stegen Ederson alguno así ¿no? Neuer Neuer y Onana a cualquiera de los dos le voy a decir tú como presidente Mariano tráeme el que tú quieras róbate el dinero que tú quieras tráeme cualquiera de los dos a mí no se me hace muy bueno Ederson Ederson se equivoca mucho ¿no? llévatelo tú compadre no se te hace bueno emperador o sea no tan bueno o sea cumple compadre es que lo estás comparando con uno que tuviste que era de serie no vas a encontrar uno como yo nadie compadre ya no pues yo les digo y no me creen rompieron mi querido Jorgito una cascarita con René y más o menos pero no tampoco me compadre digo René tranquilo tienes que contar una anécdota Jorge tienes que contar una anécdota antes de terminar si se acaba si se apaga el teléfono porque me puse las luces puse todo toda la producción lo que no tengo es cable a ver si llega su batería anécdota de qué selección mexicana la que quieras la que quieras auxiliar de la golpe no el emperador no no yo no 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 tuvimos ninguna alguna anécdota hay que que tengas ya ves que cuando se iba a pelear con Coapteo antes del partido del mundial del 91 el emperador el emperador y Capi Perales siempre tenían un portero que le estuviera la espalda y llegaba oye sabes que me desvelé hoy no voy a salir háganse lo voy a salir no empiecen Jorge sal Jorge sal quería que yo le hiciera el trabajo ¿no? y gol y gol ¿cuántos compadres nos metieron 3-0 4-1 creo que sí y gritaba Capi Jorge sal porque va a salir si te dije que no iba a salir hay otra hay otra que cuenta el emperador si es cierto que gritabas que no tiren que no se entren que no a veces le decía compadre como el que estuvo compadre que no tiren que no se entren que no se entren que no tiren compadre compadre mejor me pongo yo vamos sin portero le digo pues nomás no quieres que te tiren y que lleguen al área oye y la otra compadre cuando estábamos en la Copa América allá en Paraguay que me quería sacar a jugar golf y íbamos a jugar contra Brasil pinche huevón compadre párate vamos a jugar le dije no güey la noche vamos a contra Brasil Dios los va a andar correteando va a estar ahí paradito le digo cuando venga Ronaldo yo le voy a salir se va a drilar a todos y yo voy a salir y lo voy a echar a un lado que no confías en nosotros le digo no se llevaba a todos la última que nos la contaste bueno me la contaste me la platicaste hace algunos días Romario no te pudo meter gol y en un partido amistoso que hizo Romario con tal de meterte gol se cambió de equipo que le tocaba a mi equipo que voy a meter gol yo vine a jugar con Messi yo no vine a jugar contigo que voy a meter gol papá no me puede meter gol Messi menos tú Romario uno de los mejores delanteros que han visto ustedes dos porque lo enfrentaron bastante ustedes lo enfrentaron mucho dos borridos pregúntale Miami que no quiso y mi compadre ese partido dijo mi madre nos metieron cuatro minuto 20 y vamos perdiendo 3-0 4-5-0 no fue 4-0 nada más 5 el que gritaba el que gritaba Jorge Claudio ya los tenemos ya los tenemos pero encima cabrón no pero encima no dice le decían rorro no man ya se comunican telepáticamente telepáticamente no jugamos así jugamos contra Brasil creo que después del mundial un amistoso allá en Macellón Brasil no nos apedrearon en el rancho y nos tiraron como 100 mil tiros a gol ahí es donde decía mi compadre ya los tenemos ya estamos por encima eso lo decías durante el juego yo le decía ya los tenemos ya los tenemos encima cabrón yo le decía hey chavos tranquilos venimos en buena onda hasta un güey se aventó una rabona y la voló yo le aguantaba la risa yo le decía que yo le decía que cabrón y los 10 los 10 los 10 así como para romper el hielo nomás pero si relaja no Claudio esas mamadas yo cagaba de risa Nacho Hambris y Capi decía cabrón ya póngase serio llegaban parecían como que eran 15 compadre digo van a ver al rato me voy a desquitar con sus paisanas porque o que o que o que oye 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 la luz y cuando nos dabas el balón a Capi a mí órale no seas puto no se cague no te la regresamos aprendan a jugar aprendan a jugar tengo uno atrás pues ya sé pero aprendan lo estoy fogeando lo estoy fogeando pero eso lo hacían en partidos oficiales o sea hay que jugar dentro del área chica salíamos jugando eso es personalidad eso es carácter o sea hoy creo lo digo con mucho respeto y desde afuera y desde una tribuna distinta hoy creo que no hay ese tipo de jugadores el que se está jugando y ustedes dos o sea portero Claudio o sea o sea bueno cuenta mucho en contención también que nos ayude claro 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 pero por ejemplo Nacho era más serio aunque lo hacía este después a lo mejor Marcelino algunas veces jugaba ahí pero o sea estas anécdotas que cuentan jugando contra Brasil y riendo y toma no seas maricón y juega o sea hoy 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 no se ve ¿no? hoy es ¡y um! ¡Mira de arriba! ¡No la tienes! ¡Oye Jorjito! ¡No la tienes Rafa! ¡Vamos a jugarla! Me decía es que quiere que la tire ¡No! ¡Para qué te las entregas! Digo ¡No van a atacar otra vez! ¡Estás loco! ¡Juégala! A Rafa Márquez le decían a Rafa Márquez a Rafa Márquez Sí, sí, sí Oye Jorjito ¿quién va a ser el ¿va a llegar Ochoa al Mundial? ¿Tú crees? Todos vamos a llegar al Mundial ¿Y quién va a ser el ¿y quién va a ser el sustituto de Ochoa? Pregúntale a a Jimmy él es el próximo técnico ¿Para ti? ¿Malagón? Mira yo creo que cuando se abra esa puerta van a aparecer muchos porque no es lo mismo jugar en tus equipos la selección es otro y a veces tú tienes confianza en un portero y en la selección no te funciona hay algo que hay algo que pesa en la selección y juegas diferente y cambia todo es muy difícil yo creo que se va a abrir un puesto ahí muy importante en la portería pero ahorita está está Malagón está Julio está Acevedo que lo han llamado Toño Rodríguez ¿Te gusta Julio? ¿Te gusta Julio? Sí me gusta Julio está guapo y pumita no Malagón yo creo que están en buen momento ellos están haciendo están haciendo bien las cosas en sus equipos y uno es más salidor que otro y ya es gusto del del técnico y los defensas como se van acoplando perdón no termina Jorge ¿y de los qué? no que te iba a preguntar de los más jóvenes a quién ves como o sea ¿quién te gusta? llámese Tapia no sé no 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 de los más jóvenes todavía Tapia este el de el de Andrés Sánchez este este Chavito de Juárez a mí tiene Benny Díaz Benny Díaz no sé hay alguno que te llame la atención o por ahora no voy a hablar con algunos que tengan posibilidades y los voy a dar un curso porque vuelvo vuelvo a lo mismo no es que no me gusten están un poquito mal formados les faltan detallitos yo era muy bueno muy bueno pero llegó Larios y me 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 hizo crecer en muchas cosas que yo no las veía entonces tienes que tener a dos tres gente que te que te enseñe esas esos pequeños detalles que necesita el portero porque bueno yo con Claudio ahora sí que dormíamos juntos que platicábamos todo el tiempo oye dormíamos juntos pero en diferentes camas y platicábamos por aquí Capi Perales nos sentábamos eso ayuda mucho a cómo perfilarte si vas a salir si no vas a salir hoy en día yo no veo eso no hay tanta comunicación falta humildad a ver mira rápido te pongo un ejemplo porque por ejemplo yo que en paz descanse yo escuchaba a Kobe Bryant que decía que le marcaba a las tres de la mañana Michael Jordan para decirle oye cómo le haces oye y cuando te marcan así cómo le haces oye y cuando ve lo que pasaron con los dos en el futbolista mexicano hay esa humildad decirle oye Jorge este cómo cómo le hacías cómo salías o cómo o cómo me ves claro sí o es que ya soy el arquero de la América de los Pumas de las Chivas hay unos son pocos los que hablan y pero aparte por teléfono es difícil he hablado con algunos por teléfono pero veo que han ido un poquito y ahí están ahorita ahí están ahí andan pero sí se necesita tener el contacto en cancha y hablarlo pero la confianza que te da el central es muy importante y no porque usted es mi compadre que era un fuera de serie Ramírez Peral era un fuera de serie teníamos mucha comunicación hasta allá con la vista yo les chiflaba aparte que estábamos en desmadre nos reíamos ya entonces ya sabíamos lo que íbamos a hacer dónde iba dónde iba la pelota cómo iba a caer visualizar pensar los perfiles que hoy en día no lo utilizan ¿por qué? porque la metodología yo siento que te hace desde niño hacer tus movimientos muy prácticos muy mecanizados muy mecanizados ya tu mente ya sabe qué vas a hacer y está mal se enojan algunos formadores tu portero se mueve mal tu portero hablábamos del gol que les meten ayer a este Acevedo no es que sea malo Acevedo es un gran portero pero se perfiló mal y ya no le da tiempo entonces se ve se ve que que no está bien trabajado se ve que se cometió un error no se movió mal porque él pensó que la portería iba a ir al primer poste que la pelota iba al primer poste cuando el primer poste compadre si yo nunca iba ¿cuánto me viste me fuiste y era lo que le estaba explicando ayer a Rodo esa situación que le digo que de eso lo platicábamos nosotros que el portero es difícil llegar al primer poste y ahí es la responsabilidad de nosotros de la defensa ¿no? decir aquí si me ganan es responsabilidad mía si te ganan tú la cagaste así decíamos no porque una vez me dice Miguel ajá me dice Miguel este Jorge era tuya la pelota iba muy arriba digo sí pero yo les dije que no iba a salir Miguel ¿para qué esperan que yo iba a salir si yo les dije que no iba a salir mi defensa? yo les avisé hay responsabilidades a veces a veces que dices no quiero salir y no voy a salir pero hubo un partido perdón adelante termina termina no está bien hubo un partido que jugamos Puma-Santos estaba esto en la portería y jugaba Jared Borghetti con Santos y me acuerdo mucho porque antes del partido me dice me dijo Jorge si la pelota va al segundo poste yo voy a salir y la voy a ganar si la pelota va al primer poste es culpa tuya o sea si te gana adelante y yo pues evidentemente Jared Borghetti y marcarlo tenía mucha ventaja pero cuando Jorge me dice eso antes de empezar el partido yo dije perfecto o sea yo me encargo de adelante que es menos difícil que me gane Jorge iba a salir y si iba para atrás yo ni me preocupaba porque sabía que Jorge y Jorge salía la agarraba y salíamos jugando ese tipo de comunicación no sé si se da hoy o no se da hoy porque se ven errores constantes en arqueros se ve se ve que no la hay pues sí eso parece es increíble que no este tipo de cosas porque hay goles que digo yo a veces me molesto digo no pueden meterte este gol pero discúlpame no es que yo sea mejor eso no puede ser pero es comunicación es metodología yo siento hay muchos detalles mira compadre el otro día estábamos contra Argentina Di María mete un golazo pero la pinche barrera se abre y se voltea entonces digo estos detallitos o sea nosotros Tacuaz que decíamos el que va a la barrera no te tienes que abrir aguantar el madrazo y la otra que tú les decías al último abre los pies para que me dejes ver el balón no para ver no te abras tú abre los pies porque es donde yo voy a abrir un detalle es que le digo el entrenador no sé si los hable pero eso tiene que salir del jugador no de tener todas esas esas cosas no pero bueno Jorge ¿qué le aprendiste a Larios? a salir a ser más atrevido a fildear más yo fildeaba bien según yo pero empecé lo tuve allí en el 98 ¿verdad compadre? sí de entrenador y también de compañero con Menotti ¿no? estuvo contigo sí y luego estuve con el compañero que me regañaba en paz de cáncer por eso me regañaba todo el día todo el día me regañaba pero aprendí y yo me aguantaba porque digo bueno esto me lo dice por algo me lo dice por algo y este y sí aprendí mucho la verdad muchas cosas de ser más atrevido el achicar dice eres un pinche nano tachaparro tú crees que tienes que achicar más y achicaba más yo achicaba fuera del área chica ayer hablaba ayer hablaba una jugada del cuerpo dale dale ¿qué quiere decir ser más atrevido? pues arriesgar más y jugártela este achicando la portería porque lógico que cuando tú sales más sales fuera del área chica la pelota te va a pasar más cerca el único tema que pues la tiran por arriba pero claro pero para que la tiran por arriba está difícil claro es que justo justo eso ayer me recordaba Martín el pulpo Zúñiga la tajada que te avientas en el mundial contra Alemania dice haciendo una comparación de el gol que le metieron a Ochoa en esta última y las características distintas de los porteros me dice Jorge en esa en esa jugada en esa tajada que haces contra Alemania estabas casi fuera del área chica y por eso la pelota te pasa más cerca y es un atajadón espectacular le cierras el ángulo al atacante claro a todo es que ese es el portero de hoy tiene que cerrar el ángulo que ir para adelante que ir para adelante hay muchas metodologías que he aprendido increíblemente apenas porque yo no soy entrenador de porteros pero le he tratado aprendiendo porque esto porque es otro y hay muchas cosas es lógico a veces es lógico tienes que achicarte la portería la tienes que hacer más chica entre menos te tires es mucho mejor decía ¿para qué te tiras? me decía déjala pasar y yo ¿cómo la voy a dejar pasar? déjala pasar va para afuera eso es lo que también tenía Lario sabía perfectamente dónde estaba parado y a veces ni se tiraba y yo le decía ¿por qué no te tiras? digo quiero aprender dice ¿por qué no me tengo que tirar? tírate las que vayan para adentro no las que vayan para afuera esas van para afuera entonces hay cosas que hoy no se ve a lo mejor era más atrevido luego te dicen es que antes era más 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 este lento el balón no le pegan igual le pegan fuerte le pegaban mejor antes había mejores tiradores ¿no? yo siento que le pegan con mucha fuerza muy bien señores este ya se está ya se está durmiendo ya se me va ya nada más me quedan 10 dólares de presupuesto tiene que ir a hacer tiene que ir a hacer de comer ya voy nada más me quedan 15 dólares de presupuesto para que le recomendaciones si quieren y cerramos ¿qué nos recomiendas Borjito para ver que has visto alguna buena serie película una buena película un buen libro telenovela mi compadre telenovela cuna de lobos también se echó cuna de lobos el emperador recomendó cuna de lobos recomendó el emperador no solamente la recomendó se echó los 80 los 80 capítulos del pinche emperador lo conozco a mi compadre se ponía a llorar en el cuarto viendo sus telenovelas ¿con cuál lloraste? ¿con cuál lloraste? vean la de este este la marca del zorrillo con Tintán ¿sí? ahí me encanta Tintán es muy bueno muy cómico me encanta buenísimo la marca del zorrillo ahora si quieren ver romántico vean enamorada con María Félix y Pedro Almendari no, no, no no, seria buena la época de oro buena también época de oro del cine mexicano bueno me están preguntando ¿qué quieren reírse? ¿qué quieren? una de deportes una de deportes una de deportes este a Mike abajo cero a Mike muy bueno no underground no underdog underdog ¿cuál es esa? ¿se llama la del fútbol americano? la de americano ah, claro la del la del que juega ya ya en una edad avanzada profesional en la NFL ¿esa es? ah, no esa es la de The Rookie no 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 es de las águilas la que dice que juega con las águilas de Filadelfia o la que tú dices que juega con los rams que juega con los rams con los rams o con las águilas de Filadelfia la que yo decía perdón la que yo decía era la de Invincible que era la de Vince pero no te están preguntando a ti no te están preguntando a ti escucheme teacher güey sí, la de los rams es Kurt Warner Kurt Warner historia verídica underdog es que no sé cómo se dice en español está bien perra su historia bien perra esa es una muy buena película para los chavos que todavía quieren seguir jugando como mi compadre American Underdog se llama específicamente underdog American Underdog American Underdog I don't know how we say in español pero American Underdog es historia verífica decía uno de tus compañeros esa es muy buena para motivarse mira a ese que le daban el gafete capitán para que se sintiera bien güey sí, mi compadre háselo, dáselo güey de acuerdo mi compadre cuando fugió a los chavos en el 98 ya llegaron bien, bien, bien bien epoguiados mucho esperador ellos empezaron a enseñarnos ellos eran los rookies ustedes tenía que tirar toda la basura el otro día yo recomendaciones del resto ha sido ha sido un placer Jorgito la verdad me cae de madre ha sido un placer no la verdad porque me caen bien nada más porque me caen bien pero yo no doy entrevistas yo no me meto a nada en entrevistas soy pocos pocos ustedes ustedes los por los cuates por los cuates los veo los veo porque siempre siempre me mandan saludos siempre están pendientes de mí el velador el velador en el 2006 con la golpe que llegaba al cuarto a ver dónde está Claudio digo ahí está dormido vieron almohadas ponía una peluca y una almohada ya salgaste doctor hasta aquí de afuera hablando de películas de Alcatraz muy bueno ya me despertaba en la madrugada digo pásale compadre porque va llegando tan tarde y vamos a jugar a las doce no en la tarde no te vas a meter en pedos hoy cabrón puras puras leyendas urbanas claro leyendas urbanas muy bien la va que no la aplicaste bien Rodo la va que sí no caí redondito dame chance para despedirme Rodo no otra vez ya que estás a despedir el velador la aplicaste linda grande gran actor lo que me presto es que la verdad que aprendiste bien de cuna de lobos no les quiero quitar su tiempo decían mi apá no les quiero quitar su tiempo pero tengo que ir a cocinar mi celda cerramos sin llorar gracias por la atención suscríbanse gracias Jorge Campos fuera de serie un placer el inmortal un placer ya párale Rodo ya párale